Te adoramos, te adoramos Señor Cristo vive Formación, revelación, cantando en Padre ¡Vamos Espíritu Santo! Busca Dios más Mientras puedes ser hallado Y amado en tanto Está cerca de su venida Te buscaré, te buscaré, te buscaré a mi Señor Un día viene y me llevará a su gloria de sentir Te buscaré, te buscaré, te buscaré a mi Señor Un día viene y me llevará a su gloria de sentir Te buscaré, te buscaré, te buscaré a mi Señor Un día viene y me llevará a su gloria de sentir Cristo vive Gracias Señor Te adoramos 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 Señor Que está cerca de su venida Le buscaré, le buscaré, le buscaré a mi señor Un día viene y me llevará a su gloria de sentir Le buscaré, le buscaré, le buscaré a mi señor Un día viene y me llevará a su gloria de sentir Le buscaré, le buscaré, le buscaré a mi señor Un día viene y me llevará a su gloria de sentir ¡Ave!